¿Qué rollo banda? Yo soy Owen Ben Y yo, M. Ruolcaba El día de hoy te traemos algunos datos super curiosos y eléctricos del rock La canción Johnny Be Good, escrita en 1955 por Chuck Berry fue la primera canción de rock and roll enviada al espacio en 1977 como un presente de la humanidad para los extraterrestres Seguramente los extraterrestres quedaron fascinados tras escuchar este rolón ping-pong de los humanos Antes de morir, Lemmy killed Mr. pidió que pusieran sus cenizas dentro de varias balas para ser repartidas entre todos sus amigos Pink Floyd se llama así en honor a los músicos de blues Pink Anderson y Floyd Conceal Joy Ramon, vocalista de los Ramones, sufrió el desorden obsesivo-compulsivo y a veces era tan severo que tenía que ser hospitalizado Cuando lo diagnosticaron en su juventud, le dijeron que no podría ser funcional para la sociedad Eventualmente triunfó en una de las bandas punks más importantes de la historia ¡Vaya ironía! Queen es la única banda en la historia cuyos cuatro integrantes han logrado el número uno de los charts con composiciones individuales Freddie Mercury murió un día después de que declaró que tenía SIDA muriendo a causa de esta enfermedad La primera aparición de David Bowie en la televisión fue en el 64 a la edad de 17 años como fundador de la Asociación para la Prevención de la Violencia contra los Hombres de Cabello Largo El vocalista de Bring Me the Horizon, Oliver Sykes, fue arrestado por la policía tras haber sido acusado de orinar encima de una fan después de un concierto en Inglaterra Al final, Ollie Sykes quedó libre de cargos por falta de pruebas ¿Sabías que Brian Storm de Arctic Monkeys trata sobre un fan que logró entrar al camerino de la banda después de un concierto en Osaka, Japón? Mientras The Idols grababan su icónico álbum Hotel California tuvieron que interrumpir sus tomas varias veces porque Black Sabbath estaba grabando en el estudio de al lado y el sonido se colaba en sus grabaciones ¡Hey banda! Pues eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo video Recuerden que pueden seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y un canal en YouTube al que deberían suscribirse Eso es todo y ¡let's rock!